Hay una palabra en mi corazón, que es una palabra que quisiera expresarla de lo más íntimo de mi corazón, de ver cómo de alguna manera las noticias de alguna manera impactan nuestras vidas, el ver cómo matan al presidente de Haití en su casa y derraman sobre él 12 tiros. Tenía 53 años. A lo mejor no lo estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo mal, pero siempre se debe usar la democracia para sacar a las personas a través del voto, pero no matarlo. Cuando uno ve la noticia de nuestra nación, cuando uno ve los temores, los miedos que surgen por los nuevos actores políticos, sin duda que uno se llena de incertidumbre por el presente y por el futuro, porque tenemos familias, porque tenemos hijos, porque tenemos nietos. Entonces, ¿qué le vamos a entregar a nuestras generaciones? La Biblia dice que Dios ha sido bueno de generación en generación y esta generación no será la excepción. O sea, Dios ha sido bueno de generación en generación, pero esta generación tampoco va a ser la excepción. O sea, esta generación Dios también será bueno. Y eso es lo que quisiera marcar en su corazón. Israel nos hablaba hoy día a la mañana acerca, vivirán estos huesos y el profeta le dice, tú lo sabes mi señor. Y vino un viento y algo que parecía imposible y algo que parecía ilógico y algo que parecía que jamás podría ocurrir, ocurrió. Y se levantó de esos huesos secos un gran ejército en este reno. O sea, como de lo débil Dios hace algo fuerte. Ahora, solo Dios lo puede hacer. Entonces, yo quisiera leer Isaías 8.22. Isaías 8.22. Quiero que lo pongamos en la pantalla. Isaías 8.22 dice, y mirarán a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Déjenlo ahí. Y este lo dice uno de los profetas mayores de la Biblia, Isaías. Hay una versión que dice, solo verán miseria y angustia, vivirán en la más terrible oscuridad. Pero aquí hay cuatro palabras. En este versículo hay cuatro palabras. Tribulación, tiniebla, oscuridad y angustia. Que son sinónimos. Que están relacionadas unas con otras. Entonces, cuando uno lee esta palabra, da la impresión que no hay esperanza, que no hay solución. Pero mire lo que dice el capítulo 9.1. Porque ahí termina en Isaías 8.22. Pero Isaías 9.1 dice, Mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lodo del lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Entonces, cuando uno lee el 8, ¿no? Déjenme la ahí nomás, por favor. Cuando uno lee el 8.22. Tribulación, tiniebla, oscuridad y angustia vendrán sobre la tierra. Pero el 9.1 dice, Mas no habrá siempre oscuridad. Entonces, busqué algunas versiones que dice, sin embargo, dice, Ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Otra versión dice, sin embargo, no durará para siempre su angustia y su dolor. Y la última versión dice, el pueblo que a oscuras caminaba vio surgir una luz deslumbradora. Y eso solo Dios lo puede hacer. Dios cambia los lamentos en baile. Dios cambia la tristeza en alegría. Dios cambia lo malo en algo bueno. O sea, si hay alguien que solo lo puede hacer, el cambio de tribulación, de angustia, y como dice la palabra, Mas no siempre habrá oscuridad. Pero eso, solo Dios lo puede hacer. De ser cambios trascendentales. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede ayudar. Entonces, muchas veces tú y yo potenciamos lo malo, potenciamos la oscuridad, potenciamos la angustia, potenciamos las tribulaciones. Y no ponemos el énfasis que no siempre será así. Que sin embargo, Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Y tal vez si hay alguien que está viviendo angustia, tribulación, desesperación, por diferentes circunstancias que de manera personal le están afectando a él, le están afectando a su salud. Quiero decirte en esta mañana, no siempre será así. El problema es que tú y yo, al potenciar lo malo, lo eternizamos, lo potenciamos, lo alargamos. Cuando tú y yo tenemos que tener la cultura y poder declarar a los cuatro vientos, no siempre será así. No siempre será así. Entonces, tú y yo potenciamos la angustia, el dolor, la tribulación, la desesperación. Pero tengo una palabra de Dios en esta mañana para ti. No siempre será así. No siempre. Y la versión dice, sin embargo, que en medio de la oscuridad, que en medio del dolor, que en medio de la tribulación, Dios cambiará y vendrá su luz. Miren lo que dice el versículo 2 de Isaías. 9.2. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. No la voy a ver, vio gran luz. No voy a ver gran luz, vio. Eso es enfático. Vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra y de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojo. Y el último, el 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en los días de Madian. O sea, Dios lo puede hacer. Pero uno ve la realidad de hoy. Uno ve como que todo está al revés. Que a lo malo se le dice bueno. Y a lo bueno se le dice malo. De ver una sociedad llena de violencia, llena de tanto odio, llena de tanto rencor. De poder tener la capacidad de que servimos a un Dios que tiene poder. Pero nos desanimamos al ver a nuestra nación. Porque amamos nuestra tierra. Amamos nuestra nación. Entonces nos duele ver todo lo que está pasando. Nos duele ver todo lo que está pasando. Entonces cuando estuve viendo el otro día la encuesta Cadem, cómo Chile, la pobreza, por primera vez creció un 10% en Chile. Llegó al 10% de pobreza. Por primera vez. Por primera vez. O sea, llegó un momento en que la pobreza iba bajando, bajando, bajando. Como que de repente se estancó. Se estancó. Y no fuimos capaces de ver cuando se estancó. Cuáles eran los problemas. No tuvimos la capacidad de discernir los tiempos. No tuvimos la capacidad de poder ver más allá. Y vienen los estallidos. Y vienen los problemas. Y las quemas. Y hay un millón. Escúcheme bien. Un millón de personas que están sin trabajo. Un millón de personas que están sin trabajo. Y la única manera para salir de la pobreza no es el trabajo, ese trabajo que del día a día. Del trabajo que uno está en la calle, que está sin patente. La única manera para salir de la pobreza es tener un trabajo estable. Donde uno paga imposiciones. Donde uno paga los impuestos. Es la única manera. Es el trabajo de estar con un carrito vendiendo jugo. No salimos de la pobreza. Es vivir el día a día. Es mantenernos. Entonces, tengo una angustia en mi corazón. La fe en la que me permite sostenernos. Y mirar más allá y mirar con ojos de fe de que Dios tiene el control. De que Dios tiene el control. Porque da la impresión que quieren destruir nuestra nación. Da la impresión. Las estrategias. Como la idea es destruir nuestro país. Pero no siempre será así. Y esta es la confianza que tenemos. Y yo quiero hablar de un hombre, de un profeta. De un hombre que también tuvo que pararse frente a la sociedad y decirle a Israel. Porque de repente pensamos que todo el mundo tiene que escucharnos. Pero siempre los mandamientos fueron para el pueblo de Dios. Siempre las exigencias fueron para el pueblo de Dios. No podemos exigirle a gente que no conoce a Cristo que haga lo que nosotros queremos. Pero la palabra es para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros. Los mandamientos son para nosotros. Las restricciones son para nosotros. No podemos pedirle a todo Chile que guarde los mandamientos de Dios. Dios siempre le habló a su pueblo. Cuando le habló de los decretos. Cuando le habló de los mandamientos. Cuando le habló de las restricciones. Siempre se lo dijo al pueblo. Pero fuimos nosotros los que desobedecimos. Fuimos nosotros los que no quisimos oír. Fuimos nosotros el pueblo. El pueblo del Señor. Entonces tengo a un hombre en la Biblia llamado Elías. Que se para y ve cómo crece. Cómo crece la maldad. Cómo crecen los profetas de Baal. Los profetas de Acera. Cómo están metidos dentro de los gobiernos. Porque estaban metidos dentro del gobierno los profetas de Baal. Y él le dice al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios. Creer en Jehová. Y servirle. Y seguirle. Pero si. Si vuestro Dios es Baal. Bueno sigan a Baal. Pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Y aquí tenemos a Elías. Cuando ve que el pueblo es indiferente. Porque al final viene la respuesta de Dios con el fuego del cielo. Que vino sobre el holocausto de Elías. Que Dios respalda a Elías. Pero el pueblo ve todo aquello y se va cada uno a su casa. Y de repente viene la sentencia. Y aquí vámonos al libro. Al libro de Primera de Reyes. Capítulo 19. Versículo 1. Acá dio a Jezabel la nueva. De todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo. Así me hagan los dioses. Y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona. Como la de uno de ellos. Me gustó la versión. Una versión que dice. Te voy a matar como tú lo hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto. Que los dioses me maten a mí. Dijo ella. Si tú mañana. Dijo la reina Jezabel. Le dice a Elías. Si tú mañana a esta hora no estás muerto. Que los dioses me maten a mí. Que los dioses me maten a mí. Fue una palabra dura. Difícil. Ahora claro. Elías vio que el pueblo. Porque podía haberse provocado una reforma. Podía haberse provocado un avivamiento. Podría haberse provocado algo extraordinario. Podía haberse predicado un verdadero avivamiento en todo el pueblo de Israel. Pero cada cual se fue a su casa. Dijeron. ¿Está bien? Dios respaldó a Elías. Cayó fuego al cielo. Con esto viene. Con esto viene la reina a decirle. Entonces Elías huye para salvar su vida. Jezabel no mató a Elías. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. Jezabel no mató a Elías. Lo amenazó que lo iba a matar. Pero no lo mató. Y a veces tú y yo recibimos amenazas que te van a matar. Que te van a destruir. Que van a destruir tu negocio. Que van a destruir tu familia. Que van a destruir a tus hijos. Pero solo son amenazas. El problema es que esas amenazas te afectan. Pero es una seguidilla de cosas que te afectan al ver que el pueblo no te apoyó. Sino que cada cual se volvió a su casa. Entonces ¿qué hace Elías? Porque yo trato de entender a Elías. Porque yo también soy pastor. También soy líder. Entonces ¿qué es lo que le afecta a Elías? De ver la indiferencia del pueblo. De ver literalmente la indiferencia del pueblo. Y sigamos leyendo. Viendo pues el peligro. Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y aquí todos llegan a la misma conclusión. Elías entró en una depresión. En un momento depresivo. Psicológico. De ver que ni el pueblo de Israel. Ni la reina le había prestado ropa para apoyar al profeta Elías. Sino que Elías dice estoy solo, me voy. De hecho dejó a su criado. ¿Por qué eso ocurre? Cuando vivimos crisis. No queremos hablar con nadie. Esto lo dijo el Irra. No queremos hablar con nadie. No queremos atender el teléfono. No queremos ver el WhatsApp. No queremos ver a nadie. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la crisis. Y una de las cosas que nos pasa, por eso la Biblia dice que dos son mejor que uno. Si cae uno, el otro lo levanta. Pero tú y yo cometemos el error de alejarnos, de irnos por el desierto. Y el amigo que está a nuestro lado, aún le decimos déjame hasta aquí nomás. Déjame. Esto, esto, este es mi tema. Este es mi problema. Deja avanzar solo. Y Elías se va por el desierto solo. Y mire lo que pasa. Versículo 4. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, Elías va con su siervo y le dice, quédate aquí, déjame solo. El problema sí, y te lo quiero decir con mucho, y cierro los ojos para no mirar a nadie. Si quedarte solo, te vas a fortalecer. Si te vas a potenciar en tu mente, en tu carácter. Y vas a tomar buenas decisiones, por favor, estate solo, estate sola. Pero si tu soledad te lleva a decir un momento, mejor me quito la vida, no soy mejor que mi abuela, no soy mejor que mi abuelo, no soy mejor que mi papá, no soy mejor que mi mamá, mejor me quito la vida. No, no dejes a tu criado. No te sueltes de tu criado. Porque de alguna manera, dos son mejor que uno. Cordón de tres dobleces no se rompe. Elías, el criado, Dios. No se rompe, es como el matrimonio. La esposa, el esposo, Dios. Cordón de tres dobleces no se va a romper. Pero si yo me quedo solo, me van a invadir pensamientos de quitarme la vida. Elías huye para salvar su vida, lo escribí aquí en mi cuaderno. Siente el golpe, el hastío de la existencia, el cansancio de la lucha, el cansancio de siempre estar validándose, siempre validándose. Y llega un momento que eso te cansa. Demostrar que eres un hombre de Dios, demostrar que eres un hijo del Señor. Entonces siente el golpe, el hastío de la existencia, el fastidio. Porque siente que nadie está contigo. Entonces llega el momento, y esto es lo que le pasa a Elías. Señor, mejor quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Dios le hace comprender el sentido de su marcha. La huida, el desierto, han querido desembocar en la muerte de Elías. Se sentó debajo del enebro, un árbol, un arbusto de 4 a 10 metros. Y se sentó y descansó. Y mire lo que pasa en el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y aquí vamos a dar la receta. ¿Cómo salgo de una depresión? ¿Cómo salgo del desierto? ¿Cómo salgo de la soledad? Porque solo no voy a poder. Voy a necesitar la ayuda. Voy a necesitar la ayuda. Hay mucha gente, mucha gente que no pide ayuda. Hablaba con una hermana hace poquito ahí atrás y decía, ¿por qué no me llamaste cuando te enfermaste? ¿Por qué no me llamaste para orar por ti, por tu esposo, por tu hija? ¿Por qué no me llamaste? No sé, no sé, no sé. El gusto que en medio de la soledad, que en medio del dolor, queremos estar solos. Como que si decimos que estamos enfermos, como que pecamos. Como que nos van a juzgar cuando necesitamos la ayuda. Y aquí la ayuda no viene de la iniciativa de Elías. Porque Elías dejó a su criado ahí. Lo dejó más atrás. La iniciativa vino de Dios porque solo no puede. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te envía un ángel. ¿Y cuál es la palabra del ángel? Te envía el ángel para decirte, para tocarte y para decirte, levántate y come. No envía el ángel a retarte. No envía el ángel para zamarrearte. Y sino que para decirte, levántate y come. Entonces, lo primero, para yo salir de una depresión, para salir de un estado de estrés, de una crisis, necesito al ángel. Y Juan, en la isla de Padmo, recibe la revelación de Dios que le dice, escribe al ángel de la iglesia, a siete iglesias, al ángel. Entonces, el pastor representa un ángel de Dios, aunque creo que hay ángeles, que hay actividad de ángeles, que están al servicio de los que aman a Dios, que hay querubines, que hay arcángeles, que hay serafines, que hay querubines, que hay ángeles que están al servicio. Pero también el pastor representa un ángel de Dios, que te dice, levántate, que te dice, come. Versículo número seis. Entonces, él miró, he aquí una cabecera, una torta cocida sobre el asco y una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse. Y aquí están las tres palabras. Comió una torta cocida, una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Así lo dice la palabra del Señor. Comió, bebió agua y volvió a dormirse. Pero necesito el ángel, necesito al hombre de Dios, necesito al hombre de Dios que me dé la instrucción, que me diga, levántate y come. Porque en medio de la depresión, tú no tienes fuerzas para levantarte. En medio de una depresión, en medio del estrés, tú no tienes fuerza. Por eso necesitas al ángel de Dios, que te diga, levántate y come, que te dé instrucciones. ¿Cómo debo enfrentar esta situación? ¿Cómo debo enfrentar esta crisis? ¿Pero qué es lo que hago? Me voy al desierto y lo único que quiero es morirme. Cuando Elías, la labor de Elías era el profeta de Dios, era la palabra, era el hombre de Dios. Versículo número 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, y quiero que me lo escuchen con todo su corazón. La única manera para salir de una depresión es, el ángel come, bebe y descansa. Nuevamente, come, bebe y descansa. No es solamente una vez, come, bebe y descansa. Es come, bebe y descansa. Come, bebe y descansa. Es la manera para salir de un estado de depresión. Él estaba desalentado. Él estaba derrotado, deprimido. Había que descansar, había que comer, había que beber. Y había que descansar, y había que comer, y había que beber. Entonces, cuando uno ve el futuro de nuestra nación, lógicamente, que uno se queda desalentado. Martí Luther King, yo lo decía. Él dijo, literalmente, hubieron tres palabras que me impactaron de él, que están totalmente relacionadas. Una dice, no me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. El espantoso silencio de la gente buena. La segunda palabra de Martí Luther King. No me duele los actos de la gente violenta, me duele la indiferencia de la gente buena. La que no se mete en nada. Repito, no me duele los actos de la gente violenta, me duele la indiferencia de la gente buena. Y la última palabra de Martí Luther King. Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando su iglesia, cobardemente, se vuelve cómplice con su silencio. Fuerte. Repito. Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno. Y cuando su iglesia, cobardemente, se vuelve cómplice con su silencio. No nos metemos en nada. No nos metemos en nada. Entonces vemos a Elías desalentado, derrotado y deprimido. Literalmente deprimido. Sigamos con esta palabra. Se levantó, pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Y aquí ya Elías empieza a salir de ese estado, de la soledad, del desierto. Porque dice que aquella comida lo fortaleció. Algunos escritores dicen que caminó 310 kilómetros. Camino al monte de Oré, al Sinaí. Que es donde Moisés recibió las tablas, recibió la palabra. Entonces, de alguna manera, la comida, el descanso, ya me empieza a, empiezo a tomar la ruta correcta. Pero no es tan fácil. El que yo tome la ruta correcta, el que yo decida, voy a ir a la iglesia, el que yo decida, voy a escuchar a Chaparro otra vez. Todavía tenemos sesgo que no nos dejan ser libres. Porque miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 9. Y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y miren la respuesta de Elías. Y esta es la palabra que hoy día que yo quería compartir. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pactos, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, él caminó en dirección hacia el monte Sinaí, al monte Oreb. Él caminó, pero en su mentalidad seguía con los mismos pensamientos, tratando de justificar sus reacciones, tratando de demostrarle y decirle a Dios, él defendió su propia fidelidad y denunció a los hijos de Israel. Y él dijo, Señor, yo así no puedo seguir. Lo siento. Elías estaba diciendo que él era el único que seguía fielmente al Señor. mire lo que pasa aquí en la cueva. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Lo primero que Dios le dice, sal fuera. O sea, lo primero que Dios le dice, sal, sal de la cueva. Y le voy a demostrar que Elías no salió de la cueva. Miren lo que dice el versículo siguiente. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y aquí está, trece. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. ¿Cuándo salió? Después que apareció el viento, después que apareció el terremoto, después que apareció el fuego. Él no obedeció. Entonces, ¿por qué cuesta tanto cuando un hermano se aparta o se quiere alejar de Dios? Cuesta tanto que vuelva. Porque no es solo caminar en dirección hacia la iglesia. Aún estoy preso en mis pensamientos. Aún soy esclavo de mis pensamientos. Aún soy esclavo de mis pensamientos. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Pero Dios le dice porque fue Dios que le dijo o no fue así o fue el ángel. y respondiendo he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes quebraba la peña delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? O sea la primera vez que Dios le dice sal de la cueva él no sale por eso por eso vuelvo a decirte a veces vamos camino hacia la iglesia vamos camino hacia Oreb pero somos presos de aquí de la mente hay gente que te escucha pero no te escucha y eso es lo que pasa a Elías y a la gran mayoría de nosotros los evangélicos que nosotros no escuchamos nosotros nosotros escuchamos para defendernos nosotros escuchamos para para poder defendernos nosotros no escuchamos no queremos escuchar para aprender no nosotros oímos pero en mi mente no estoy escuchando estoy viendo como me defiendo cuando es mucho más fácil decir me equivoqué perdónenme Elías podía haber dicho lo mismo me equivoqué la decisión que tomé no fue la correcta pero no él siguió pensando que lo que él había hecho estaba estaba correcto que la mejor decisión era huir porque si no lo mataban que la mejor manera era salir huyendo y eso es lo que quiero que aprendamos en esta hora de la mañana cuando son las 12 con 22 minutos no podemos salir arrancando el domingo pasado prediqué escoger las batallas y yo pienso que esta batalla tenemos que darla yo creo que esta batalla tenemos que pelearla Elías no cambió de pensamiento y se lo voy a mostrar versículo respondiendo él dice he sentido un vivo celo por Jehová o sea repitió lo mismo imagínese vino vino el terremoto vino el viento vino el fuego y vino el silbido apacible pero él no cambió de pensamiento escribí aquí en mi cuaderno el poderoso y grande viento el terremoto y el fuego todo esto simboliza el carácter de Elías un espíritu fuerte celoso y áspero ninguna de estas cosas hicieron salir a Elías de la cueva terremoto el fuego y el viento las tempestades los terremotos y el fuego no pueden lograr lo que puede lograr una voz apacible de amor se oyó un silbido apacible y delicado se oyó el ruido delicado del silencio otra versión se oyó un ligero susurro otra versión hubo un suave susurro y la última hubo un suave un suave murmullo me imagino así digo yo quizás la pregunta es ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? ¿qué estamos haciendo? ¿orar? estamos orando yo creo que tenemos que empezar a ayunar porque hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno yo me imagino que la oración es algo que hacemos constantemente pero de repente ayunar no lo hacemos constantemente y yo creo que el ayuno es vital para momentos de crisis porque hay demonios que no salen si no es con oración y con ayuno y yo creo que tenemos que ayunar por nuestra nación he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado el mismo versículo se repite el versículo porque él no cambia de mentalidad yo recuerdo ahora ya gracias a Dios hace muchos años pero al principio al principio del ministerio uno estaba hasta las 3 4 de la mañana con los hermanos en las casas tratando de convencer que no se fueran de la iglesia hasta las 3 4 de la mañana y después hacíamos una oración y parecía y llorábamos todo y al final en la reunión del martes no llegaban o sea no cambian o sea porque da la impresión que la depresión y el estrés como que te endurece entonces y hay pastores que tienen que estar horas tratando de convencer a los hermanos para que no se vayan de la iglesia un desgaste porque el otro día tenía que seguir funcionando y a mí me pasó mucho eso aparte que yo pesaba menos que un paquete de cabrita al principio mi papá no era pastor mi mamá no era pastora mi abuelo no tenía nada que ver con la iglesia yo no conocía la iglesia yo no conocía la cultura de la iglesia yo no sabía con qué me estaba metiendo con la iglesia imagínese yo no sabía que me estaba metiendo en tierra santa y que tenía que sacarme los zapatos y que tenía que ser un esclavo esclavo de Cristo entonces la importancia de gente que que va hacia la iglesia pero que no cambien sus pensamientos porque si usted se da cuenta primera de reyes 19 y 14 es lo mismo es lo mismo que dice en primera de reyes capítulo 19 versículo 10 mire es lo mismo primera de reyes 19 y 10 he sentido un vivo celo porque va a Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tus pactos han derribado tus altares han matado de espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida vamos al 14 el mismo versículo y entre el 10 y el 14 hubo el terremoto el fuego el silbido apacible el viento que rompía las peñas todo eso no lo cambió para que cambie su manera de pensar entonces muchas veces uno quiere que que a la buena quiero que cambies quiero que tengas una mentalidad distinta quiero que seas diferente quiero que pienses distinto quiero que pienses no siguen pensando igual aunque es gente que va camino hacia Oreb hacia el monte de Dios pero que no cambien que siguen pensando como ellos creen que siguen pensando como ellos creen ante esa realidad ¿qué hacemos? Vámonos al versículo 18 19 y 18 porque entre el entre el 14 y el 18 hay una unas comisiones que Dios le dio a Lía como diciendo como Dios diciéndole a ver vamos al 15 mejor vamos al 15 para que lo entienda bien y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria versículo 16 a Jehu hijo de Minzi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Asael Jehu lo matará y el que escapare de la espada de Jehu Eliseo lo lo matará o sea y aquí cierro los ojos de verdad para no mirar a nadie en otras palabras Dios dice cuando ve que está tan endurecido cuando Dios te ve que ya no cambias de la mentalidad Dios te dice ya está bien está bien ya ya cálmate tranquilízate pero si te pido que me unjas a este a este y a Eliseo ungelo en tu lugar o sea está bien no quieres ser más parte está bien pero como la obra de Dios continúa porque la obra de Dios sigue siendo Dios Dios le dice pero si ungeme a Eliseo el temor que tengo que Dios te diga a ti y a mí ya está bien te escuché está bien vamos a levantar a otro entonces cuántas veces Dios nos está llamando a nosotros cuántas veces Dios nos llama a nosotros y nosotros le damos explicación y nosotros le dijimos Señor han matado a tus profetas han derribado a tus altares solo yo he quedado y me buscan para matarme entonces Dios dice ya está bien ok no te preocupes y yo te digo en esta mañana de parte del Señor está bien ok no te metas pero ve donde Eliseo y a él un gemelo porque él va a ocupar tu lugar y aquí está el versículo y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no la besaron se acuerda que él dijo solo yo he quedado y esa es muchas veces la ignorancia que nosotros tenemos de Dios que no lo conocemos que no sabemos su grandeza que no conocemos su poder que no conocemos su grandeza entonces todo lo humano nos asusta tenemos temores tenemos miedo pero Dios dice eh ojo no eres el único tengo siete mil ahora de uno a siete mil el número es grande de uno a siete mil la diferencia es enorme pero yo pienso que soy el único santo pero yo pienso que soy el único celoso a veces pienso que soy el único correcto cuando Dios tiene siete mil que no han doblado sus rodillas ante los Baales siete mil literalmente la información que Dios le da a Elía de siete mil íntegros de siete mil correctos de siete mil fieles de siete mil temerosos en los momentos más difícil la gracia de Dios preserva un remanente que Dios siempre va a tener un remanente que Dios siempre va a tener un profeta que Dios siempre va a tener a un hombre de Dios en los momentos más difíciles en los momentos más oscuros en las tinieblas en la oscuridad en las desgracias Dios siempre va a tener un remanente que está de rodillas delante de la presencia del Señor ahí hoy día la mañana estaba orando temprano y un pastor amigo me envía un whatsapp y me habla me dice pastor Fernando te bendigo lloro por ti o sea hay gente que está buscando a Dios hay hombres de Dios que están orando que no aceptan la realidad sino que creemos que Chile es tierra de avivamiento que Chile es una tierra de bendición es una tierra de esperanza es un Edén es una tierra a la cual necesitamos hacer una constitución que se preocupe de la gente del pobre de la viuda del huérfano de poder cambiar de los de abajo y subir la brecha para los que están arriba y pedirle al Señor que Dios intervenga de una manera sobrenatural en medio de nuestra oración y y